¿Qué tal amigos? Hoy iremos al sur del centro histórico para hablar de uno de sus conventos más importantes. Me refiero al convento de Regina Coeli. Ubicado en el actual cruce de las calles Bolívar y Regina, sus orígenes se remontan a finales del siglo XVI, cuando en 1573 las autoridades virreinales le otorgaron amplios terrenos en el antiguo barrio prehispánico de Moyotlán a las monjas de la Inmaculada Concepción para establecer un nuevo convento. Ambos, templo y convento, fueron dedicados a la natividad de María Santísima y Regina Coeli, expresión en latín que quiere decir Reina del Cielo. La fundación fue aprobada por el Papa Gregorio XIII en 1578. Ambas construcciones originales eran muy austeras, por lo que para 1656 don Melchor de Terreros financió su reconstrucción. Al siglo siguiente, el templo fue reconstruido nuevamente por el arquitecto Miguel Custodio Durán, terminándolo en 1731. Obra de estilo churrigueresco, el templo consta de dos portadas y una torre de campanario de tres cuerpos. Sus retablos barrocos son deslumbrantes y están considerados entre los más bellos que se conservan en México. Destaca también la Capilla Medina Picasso, llamada así por su benefactor y que cuenta también con un bello retablo, así como con pinturas y esculturas virreinales. El convento ocupaba una extensa área y, anexa a él, fue mandada a construir una celda privada para la Marquesa de Selva Nevada. Obra neoclásica de Manuel Tolzá, la celda fue terminada en 1798 y ahí la Marquesa se recluyó durante unos meses antes de irse a Querétaro a otro convento. Actualmente, la celda se encuentra en la vecina Universidad del Claustro de Sor Juana. En 1863, por las leyes de reforma, las monjas fueron exclaustradas, regresando brevemente durante el Imperio de Maximiliano, para ser definitivamente expulsadas en 1867, tras lo cual el convento quedó en propiedad de la Secretaría de Guerra, que lo adaptó como cuartel, para más tarde otorgarlo como pago a Ramón Obregón en 1871. Durante todo ese tiempo, la iglesia continuó abierta al culto. Más tarde, la propiedad fue vendida a la señorita Concepción Veistegui, quien a su muerte en 1873 dejó sus bienes para la fundación de un hospital en el ex convento, razón por la cual la mayor parte de la construcción, aunque remodelada, se pudo conservar. Finalmente, el presidente Porfirio Díaz inauguró el hospital Concepción Veistegui en 1886. Con el tiempo, el hospital Veistegui llegó a ser uno de los más prestigiosos del país. En 1986 se convirtió en casa hogar y recomenzó su restauración a cargo del INA. Actualmente, el edificio aloja a la Fundación para Ancianos Concepción Veistegui IAP, que además renta parte de las instalaciones para eventos sociales. El convento de Regina Coeli le dio nombre a la plaza y a la calle donde se encuentra, y que hace unos pocos años fue convertida en un corredor peatonal y cultural en el centro histórico que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés.